En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa y Pastelería Lety presentan En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa y Pastelería Lety presentan En todo lo escolar, todo en un lugar, Emsa y Pastelería Lety presentan En todo lo escolar, todos los niños decían que estaba embrujado Sí, todos los niños decían que estaba embrujado porque si tú entrabas a ese parque sucedían cosas terribles ¡Ay no! ¿Cómo qué cosas? Cosas muy terribles, Beto. Mira, para empezar, todos los niños decían que en ese parque vivía un duende Híjole, ¿cómo que un duende? Es un duende, Miguelito. La verdad es que... Mira, la verdad nunca lo vi. Pero yo creo que con la imaginación y con el miedo que nos daba, hasta no lo imaginábamos. Yo me imaginaba verde, así con rojo y negro, bien feo. ¡Híjole, no! Entonces decían que ese duende hacía cosas espantosas a los niños. ¿Cómo que cosas espantosas? De las más horribles, Miguelita. ¡Ay, pero cómo qué! Mira, decían que si un niño entraba a ese parque, el duende los convertía... ¿En qué creen? ¿En qué? ¿En qué creen? ¿Y qué? En estatua de cocodrilo. ¡Ay, no! Sí. Ay, no, 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 yo no quiero ir. ¿Y las niñas, qué crees? ¿Qué? Las niñas horribles. ¡Ay, qué pasa! A las niñas las convertía en estatuas de esfinges egipcias. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Y aquí en la cabeza tenían una víbora, bien fea. ¡Ay, qué feo! Entonces, ¿qué creen? ¿Qué? Pues contaba la leyenda que en ese parque donde vivía ese duende había una ciudad de piedra. ¿Una ciudad de piedra? Sí, que todos los edificios, las casas eran de piedra. ¿De piedra? ¿Y vivía gente ahí o no? Pues es que decían que en esa ciudad de piedra, si llegaban, ya es que los niños los convertían en cocodrilo. Sí. Y a las niñas en esfinges. Sí. A las mamás las encerraban ahí en los edificios de piedra. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Entonces, imagínense, era para nosotros, pues terrible pensar en llegar a ese parque. Entonces, después decían que también escondía a los niños ahí en una tubería, en las tuberías donde sale el agua. ¡Ah, sí! Que ahí llevaba a los niños y que también ahí los convertía en piedra. ¡Ay, no! Entonces, imagínense, cuando yo estaba chiquita, el terror que teníamos, es más, no queríamos ni pasar por donde estaba ese parque. Ni siquiera cuando pasaban nuestros papás en el carro les decíamos, no pases por ahí, no pases por ahí. Y mi mamá me decía, pero ¿por qué si ese parque está tan bonito y tan hermoso? Y yo, no, mamá, es que ahí convierten a las niñas en esfinges de una ciudad de piedra. Entonces, mi mamá me dijo, Beli, claro que no, esas son puras mentiras. Y yo, no, mamá, no, mamá, no, mamá. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué? Pues mi mamá un día me dijo, Beli, tienes que quitarte ese miedo. Yo no sé quién ha inventado todas esas historias, pero nada de eso es verdad. ¿No? Pues no, porque, a ver, ¿a poco existen los duendes? No sé, Beli, puede que sí. Nada más los de Santa Claus, pero esos fabrican juguetes. Ah, bueno, son buenos. Sí, pero los duendes malos no existen. Híjole, no, pues no sabemos, la verdad. ¿Y tampoco pueden convertir a un niño en cocodrilo, estatua de cocodrilo? Ay, no, no creo. Pues claro que no, todas esas eran unas leyendas urbanas. Ah. Muy, muy, muy macabras, porque la verdad es que teníamos mucho miedo. Hasta que un día, ¿qué creen? ¿Qué? Pues mis papás me llevaron al parque. Ajá. Y yo, de verdad, Beto, muriéndome de miedo. Ay, Beto. Y yo iba así, mira, así, así no quería ver, no quería ver, hasta le hacía así. Y luego, te pago así. Y entonces mi mamá me dijo, Beli, todo lo que te han contado son puras mentiras. Ah. ¿Eh? Mentiras. Y descubrí que en realidad eran puras mentiras. ¿Pero cómo lo descubriste? Pues porque fui a ver todo lo que había en ese parque acompañada de mis papás. Ah. Y estaba en la ciudad de piedra. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué existía la ciudad de piedra? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y luego, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Pues que sí existían los túneles esos que te digo por donde sale el agua. Los tubos, como drenaje. Sí existían. ¡Ay, no! Y claro que no había nada de niños ahí convertidos en piedra. No, no. Eran piedras que había en el río, como un río que había ahí. Ah. Era mentira. Ah. Entonces yo poco a poco fui tomando confianza y avanzando por el parque. Y luego, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué vi? ¿Qué viste? Hoy no saben, no saben lo horrible que sentí. ¿Qué? Que voy viendo las esfinges egipcias. ¡Ay, Dios mío! Eran unas niñas. No, conejo. Entonces. Eran también unas estatuas. ¿Y luego qué creen que vi? ¿Qué? 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 Y al ladito de ellas. El cocodrilo. Que también no era un niño convertido en cocodrilo. ¡Ay, ¿cómo que no era? Era pues también una estatua de cocodrilo. Y entonces resulta que todo ese cuento que yo les he contado era pura mentira. ¡Híjole! ¡Ay, lo bueno que era pura mentira y no era de verdad! Imagínate que ella me hacía así en estatua de cocodrilo. Sí, Miguelito. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué? La verdad, yo sufría mucho porque tenía mucho miedo de ese parque. Y todos los niños de la cuadra crecimos con todo ese miedo que nos dijeron los niños grandes de ese parque que eran puras mentiras. Y es horrible crecer con ese miedo y sobre todo de cosas tan terroríficas. Por eso los adultos y los niños grandes no les deben de contar historias feas a los niños chiquitos porque de verdad que si te asustas es muy feo. Yo hasta tenía pesadillas. Oye, entonces fue alguien, alguien inventó esas leyendas. Sí, los niños grandes siempre invitan y les inventan leyendas a los niños chiquitos para que se asusten. Y yo caí en sus redes. Ay, no. Pero, ¿qué creen, chiquitos? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Dónde creen que estamos? ¿Dónde? ¿Se acuerdan de la tarea que les dije? ¿Les voy a llevar a un parque nuevo? Ajá. Pues estamos en el parque terrorífico. ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¡No, no, no! ¿Dónde están las paredes? ¿Dónde? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No corran! Vengan, les voy a enseñar todo lo que les platiqué. ¿Qué? ¡Híjole, Bele! Es que a lo mejor tú nos dices que es mentira y luego si es verdad. ¡Ay, yo sé, Bele! No, 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 no. ¿Cómo crees que yo los voy a engañar y los voy a asustar y los voy a meter miedo? Claro que no. Eso nunca lo haría. ¿Seguro? ¿Y quieren ver todo lo que les he platicado? Sí. ¿Y si los duendes nos están viendo? No existen los duendes, conejo. Ay, bueno. Bele, ¿pero cómo me aseguras que no existen los duendes si dices que nunca has visto uno? Pues si nunca he visto uno es porque no existen. Pues a lo mejor se esconden. No, Miguelita, eso es pura leyenda, es pura mentira. ¡Ay! Bueno, ¿qué quieren conocer primero? ¿El túnel, la ciudad de piedra, el cocodrilo o las esfinges? ¡La ciudad de piedra! ¿Quieren ver la ciudad de piedra? ¡Sí! Bueno, vengan. ¿Están listos para ver la ciudad de piedra? ¡Ay, no, no, no queremos ver, no queremos ver! ¡Ay, Beto, no seas miedoso! Te dije que era una escultura. ¡Ay, pero está segura! ¡Segura! Bueno, voy a confiar. Ay, Bele, ¿ya vamos a llegar? Ya estamos aquí. ¿Segura? Ya estamos aquí. A ver, ¿dónde están? Esta es la ciudad de piedra. ¿Qué? Esa es la ciudad de piedra. ¿A poco está la ciudad de piedra? Sí. ¡Ay, yo me imaginaba otra cosa! Pues son puras piedras que simulan una ciudad. Si te fijas, hay unos que son como edificios que tienen ventanas, parecen ventanitas. ¿Ya lo vieron? Sí, mira. ¡Ay, qué bonito, mía! ¿Les gusta? Sí, está bien bonita. Mira, tiene ventanas este edificio. Sí, te digo, parecen simulan ventanas. Y entonces, cuando yo vi por primera vez esta ciudad, dije, pues claro que no es de miedo. A ver. ¿Te gusta cabecita de melón? Miguelita, ven, 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 Miguelita. ¿Qué pan? Cuidado. Ven, ven, vamos a buscar a las mamás. No, pero las mamás creo que no están ahí. ¡Ay, no! Hola, hola, ¿hay alguien ahí? ¿Me escuchan? No, no, no hay nadie, no hay nadie. Beto, no hay nadie. No te digas que son puras piedras. No va a haber señoras ahí. ¿Tú cómo sabes, Beli? Pues porque es una escultura. Bueno. Bueno, ¿ya conocieron la ciudad de piedra? Sí. ¿Quieren conocer el túnel donde decían que, dizque, convertían a los niños en piedra, que era pura mentira? ¡Híjole, sí! Pero, Beli, es que me da mucho miedo como quiera. No, Miguelita, no debes de tener miedo. Además, deben de confiar en mí. Y yo nunca vuelvo a hacer daño. ¡Vengan! Ok, está bien, vamos. Vengan, es por acá. Ay, Beli, pero ¿dónde nos llevas? Aquí está bien oscuro. Ay, Miguelita, pues es uno de los caminitos del parque. Esto es lo que hacía atractivo el parque, que había muchos caminitos. Beli, ¿y lo haces y no sale el duende? No existe el duende, Beto. Ay, es que aquí parece que como que si vive aquí un duende y todo. Claro que no. Ay, no, qué miedo. ¡Híjole, girl! Ay, esperar, mira, dejar verse la última, por favor. Miren aquí, chiquillo, ¿ya vieron? Sí. ¿Qué es, qué es, conejo? Ay, Beli, pues yo lo veo como un río abandonado. Pues sí, lo que pasa es que son como canales o riachuelos que se forman cuando llueve. Pero miren, allá, mero arriba, es donde están los túneles. ¿Quieren ir? Sí, vamos. Vamos, 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 para que conozcan todo el parque, venga. Me da miedo, pero quiero ver. Vienen conmigo, no tengan miedo. Ay, ay, ya nos encontraremos. Ay, qué bien. Ay, ahí voy. ¿Falta mucho? No, conejo, ya estamos aquí. Ay, conejo, no aguantas nada. Mira. Oye, no. Venga, párense todos aquí. ¿Ya me lo llegamos? Ya, Miguelita, ya estamos aquí, mira. Ay, conejo, no me asustes. Vengan. ¿Qué? Volten para allá. Ay. ¿Qué? ¿A poco es ahí? Sí. Ay. Ahí es donde supuestamente el duende llevaba a los niños y los cometió en piedra. ¿Ustedes creen? Pura mentira. A ver, yo me quiero asomar. Asómate. Te puedes asomar con toda la confianza del mundo porque ahí no va a pasar nada. Lo único que te puede salir es a lo mejor una rata. No, no. ¿Ya vieron? Pero no se ve nada. Pues no se ve nada porque esos son pues tubos del desagüe cuando llueve. Por eso aquí se forma como un arroyo o un río. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Yo quiero acercarme más. A ver. Ándale, ve. A ver, a ver. No hay nada, Beto. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Está tan duende, baby! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve con mis ojitos! ¡Lo ve clarito, clarito! El duende que veo aquí es un cabecet de melón. Ah, ¿cuál duende? Tú. ¡Ah! ¡Yo no soy ningún duende! Beto, no había nada. Ay, yo pensé que te ibas a asustar. ¿Ya se dieron cuenta que son puras cosas que existen aquí en el parque pero que no son malas? ¡Ay, sí! Bueno, y ahora vamos a ver lo más interesante. ¿Cuál? Del otro lado allá, miren. ¡Vamos! Aquí no se ve. No, tenemos que ir. Venga, acompáñenme. ¡Ay, otra vez a caminar! ¡Ay, ya sé! Venga, chiquillos, es por aquí. Ajá. ¿Sí? ¿Y luego? Miren. Ya, muchaché, llegué. ¿Ya, chiqui? Mira. Fíjate. ¡Les presento el cocodrilo! ¡Ay, qué paño, cocodrilo! ¡Híjole, no! ¡No, bájate de ahí! ¡Ay, pobre niño! ¿Por qué? ¡Mira cómo lo dejaron! ¡Como un cocodrilo en estatua! ¡Bájate! ¡Ay, no! ¡Por favor! Tranquila, tranquila. ¡Ya, ya, ya! Tranquilízate. No es ningún niño. En verdad es una escultura o una estatua de cocodrilo. Mira, es más. Hasta es una fuente, sale el agua. ¡Ah! Es que yo dije, pobrecita, niña, aunque sea una estatua, le va a doler. ¡Claro que no! ¡Mira, dale! Mira. Bueno, así como ustedes acaban de llegar a ver al cocodrilo y vieron la estatua de piedra, así venía yo con mis papás toda asustada a ver lo que ellos me estaban mostrando que no era verdad. ¡Ah! Bueno, y ya que estamos aquí... Sí. Si voltean para allá... Ajá. Allá están las disque niñas convertidas en esfinges. ¡Ah! ¡Belly! No me digas, ¿tienen unas serpientes en la cabeza? Sí. ¡Ay, qué miedo! Ya viste, pues por eso tenían tanto miedo los niños. Pero eran puras mentiras, eran puras historias inventadas por los niños más grandes. ¡Ah! ¡Con razón! ¡Ay, Belly! ¡Qué bueno que era pura mentira lo que te contaron! Porque fíjate, yo que me porto mal, sí me dio miedo. Pues claro, conejo, todos los niños tendrían muchísimo miedo con esa historia. Pero bueno, ya vieron que era mentira. Sí. Entonces, chiquillos, cuando niños más grandes les cuenten historias de terror y los quieren asustar, platíquenles a sus papás para que ellos les digan que eso es mentira porque nada de eso terrorífico existe. Y la verdad es que sí, crecer con miedo es muy feo. Bueno, ¿pero les gustó el parque? ¡Sí! Bueno, si les gusta el video denle manita arriba, compártanlo con todos los chiquillos y disfruten de estas fiestas de Halloween. Y sin asustar, ¿eh, Greto? No, sin asustar, ¿eh? Bueno, vámonos a jugar. ¡Vámonos! ¡Vámonos a jugar en escondidas! ¡Sí! ¡Ay, qué padre! Te toca contar, Belly, ¿eh? Ok, yo cuento, yo cuento aquí en el árbol. Yo también. ¡Vámonos por acá! Chiquillos, si les gusta el video denle like y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Belly Beto. Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Belly Beto, siempre conectados contigo! ¡Yujujuy! En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa y Pastelería Letty presentaron ¡Suscríbete al canal!